Cuarto bloque de este décimo tercer programa, nos vamos a la Belfem, así como siempre nos atienden de maravilla y está Ofelia. Vamos a compartir tratamientos corporales. A ver qué nos dice Ofelia. Bienvenidos nuevamente. Hoy les vamos a presentar un tratamiento innovador. En cosmetología se ha descubierto que las células madres le dan un aporte especial, excelente a la piel. Luego Dayana les va a hablar de sus beneficios, de cómo ha aparecido en el mercado este innovador producto. Voy a comenzar. Vamos a comenzar con la limpieza. Exfoliamos como de costumbre, como para ir levantando las impurezas del día, si hay rastros de maquillaje, para que la piel empiece a ser viable a todos los productos que le seguiremos incorporando. Más o menos una limpieza con productos con máscara lleva una hora. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo como para poder presentar todo. Siempre me dicen en los congresos o cuando vamos a perfeccionarnos, te gusta llevar novedades y cosas, ¿por qué no? Estamos en pequeñas localidades donde por ahí nos resulta difícil ir a la ciudad. Entonces, ¿por qué no tener al alcance de la mano las cosas, lo que va sucediendo, las novedades, la aparatología? Me encanta traerle cosas nuevas y ponérselas a su servicio. Continuamos. Punta de diamantes. En este caso, esta piel me permite una esfoliación un poquito más profunda. Entonces, vamos a pasar. Punta de diamantes. Es una microdermoabrasión. La palabra lo dice. Todavía se puede hacer en esta época todo este tipo de tratamientos. No así ya ha avanzado el verano porque levanta mucha capa córnea. Se trata de un peeling, pero un peeling mecánico. Ya a partir de diciembre, noviembre, diciembre, no se pueden hacer estas cosas. Todavía la punta de diamantes así en la aparatología se podría. Nunca permitan que le hagan con ácidos. Peeling con ácidos ya no porque es muy agresiva y como descama mucho, después lo que puede producir son manchas, manchas importantes en la piel. Así que este tipo de cosas que son mecánicas todavía sería aceptable. Nunca un peeling de ácidos. Por favor, se los pido. Pero estos peeling mecánicos se puede. Entonces, en zonas donde hay pequeñas pigmentaciones, donde hay cloasma, melasma, a veces por los desórdenes hormonales, otros por los embarazos, se van produciendo manchitas, manchitas seniles. No es el caso de ella, que es una piel muy joven, pero con el paso de los años aparecen manchitas que la dermoabrasión va modificando. Hace un pequeño pulido. Entonces, con el paso de las sesiones, esto se puede hacer cada 20, 25 días, no antes porque hay que darle tiempo a la piel que regrese. Pero entonces se logra una renovación celular importante. Bueno, esto también llevaría un ratito más. Ya es suficiente ahora. Comenzaríamos con la bebé del programa. Se llama Células Madres. Dayana es todo tuyo. Ella sabe mucho de esto porque se ha perfeccionado en el tema. Es mi compañera. Es la que ha estado en la presentación del producto. Así que lucite, Dayana. Es un tratamiento innovador para combatir el deterioro o envejecimiento de la piel. En este caso es una piel joven, pero es cuestión de prevenir las arruguitas. También se la llama terapia cosmética genética para rejuvenecer la piel y suele conocerse como terapia celular. Es un tratamiento nuevo, reparador, anti-age, restaurador y humectante. Y es capaz de frenar el avance de los signos de envejecimiento cutáneo. Y así proteger la piel de las radiaciones UV. Como ya hizo mamá, una buena limpieza profunda es esencial para que penetre muy bien el producto. Se puede hacer para que sea más completo en antebrazos y en escote. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una célula madre? Una célula madre es una célula que tiene la capacidad de auto-renovarse o auto-regenerarse por medio de divisiones mitóticas. ¿Qué es esto? Es un proceso, la mitosis, es un proceso por el cual la célula se divide y da lugar a dos células hijas idénticas. Que tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades o cualidades. Y por lo general se usan células madre de origen vegetal. En este caso, en este tipo de tratamientos, es procedente de una variedad de manzana verde. Que es conocida por su gran longevidad. Que es un potente estimulante de la regeneración celular. La piel va a lucir joven, saludable y radiante durante muchos años. Pero la clave está en esto, en tener una efectiva regeneración celular. ¿Cuál es el objetivo de esta terapia? Es ayudar a que la piel se regenere exitosamente. Y se mantenga jovial, ayudando a desvanecer las marcas de expresión que aparecen en el rostro debido a las agresiones externas del medio ambiente, como el sol, el viento. Sumamente terso al tacto. La piel absorbe. Que increíble la naturaleza, lo que nos aporta. Lo que nos aporta en cuanto a beneficios. Todo sumamente natural, libre de químicos. Eso es muy importante. Libre de tóxicos. Para todas las pieles. Esto es bien trabajado. Se puede dejar. Porque está totalmente... Lo absorbió totalmente la piel. Si ustedes sintieran... Yo mi mano que está tan adiestrada... Pienso... Absorbió todo. Absorbió todo. Sumamente hidratada. Sumamente sedienta. Muy agradecida la pielcita. Yo no lo retiraría. Esto sería como potenciarlo. Si lo dejamos. Podría tener un efecto... Con las horas. Así en gabinete podría quedar con los ojos ocluidos. Con una música tranquila. Con una luz tenue. Unos 15 o 20 minutos. Decido retirarlo. Puedo hacerlo. En este caso. Veo que su piel está sumamente contenta con este tratamiento. Así que mi paso final a esto. Sería un serum. También de células madres. Que terminaría de coronar este tratamiento. Un serum. De células madres. También lo trabajamos. Sumamente suave. Un exquisito aroma natural. Serum anti-age. Qué hermoso poder darle a la piel. Un tratamiento para atenuar. Si las hay. Y si no para prevenir las arrugas. En este caso una piel muy joven. Sumamente agradecida esa pielcita. Con estos mimos. Y este nuevo producto. Células madres vegetales. Última. ¡Suscríbete!